Bienvenidos amigos, hoy les vamos a presentar un producto muy novedoso no tan novedoso, ya existe en el mercado, pero lo novedoso de esto es que es totalmente diferente es una técnica diferente vamos a eliminar una bolladura espero que noten los detalles en esta parte se recargaron esto suele pasar en todos los autos como está a la altura de las pompas es muy fácil que te recargues para estar cómodo y obviamente al recargarte el peso de la persona hace que la lámina se suma son las clásicas bolladuras espero que noten aquí esta curva en esta parte está bollado es muy fácil de ubicarlo, porque? porque se ven las curvas de la bolladura ok bueno, esta parte donde está vamos a tomar como referencia como referencia a esta marca que tiene aquí este lienzo vamos a utilizar esta ventosa es algo, digamos, novedoso es una ventosa de succión o un chupón de succión la diferencia de esto es que es autoadherible no necesita líquidos, no necesita geles normalmente este tipo de productos le ponen agua para que tenga mucha adherencia o la aplican un gel semi líquido, semi sólido aquí para adherirlo lo malo de este tipo de geles es que si la pintura tiene alguna cuarteadura al momento de aplicar un adhesivo cuando tu retiras te vas a llevar toda la pintura es algo contraproducente, no debes de hacer eso en este caso funciona simplemente no hay que poner líquido, nada es totalmente en seco la diferencia de esto es que tiene este tornillo que al apretarlo saca el aire eso es lo que hace y la adherencia es muy fuerte aproximadamente de unos 40 kilos es lo que tiene de fuerza bueno, vamos a aplicarlo se aplica en la parte central donde veas el rayón la bolladura apretamos el tornillo con la mano eso es suficiente para que saque el aire retira todo el aire de la parte hacia el centro retiramos un poquito y la forma de utilizarlo es muy sencilla utilizamos unas pinzas las ponemos en el tornillo para jalar no se si escucharon eso vamos a aplicarlo otra vez ese sonido de puck es la lamina que esta regresando escuchen vamos a aplicarlo una vez mas puedes aplicarlo cuantas veces quieras hasta que que la bolladura ya regrese a su lugar original ese tipo de daño normalmente se puede se puede eliminar por dentro osea por la lamina golpeándola hacia dentro pero en este caso el lienzo esta totalmente sellado de la parte del cofre en esa parte viene con con puntos de electrosoldadura y no se puede meter en la parte de abajo igual viene sellado y bueno la mejor alternativa pues es esto el retirar con una ventosa ok amigos espero que me escuchen hay un perro aquí ladrando al lado del vecino escuchen por favor ok ya lo retiramos este es el video del día de hoy amigos próximamente lo vamos a tener a la venta son ventosas autoderibles ventosas de succión para retirar abolladuras de tus autos muchas gracias amigos gracias por ver nuestros videos y siganse suscribiendo en la parte de arriba está el botón que dice suscribir simplemente dale click y vas a ver todos los videos y novedades que por ahí nos lleguen vamos a tenerlas pues a la venta para ustedes para beneficio ok muchas gracias amigos y nos vemos en la próxima